Estamos con el licenciado Francisco Benito Charrichar Hidalgo, quien es el director de Medio Ambiente aquí en el municipio de Alamo Tebampacho de Aracruz. Licenciado, acaban de hacer la apertura de un importante programa aquí en el municipio. ¿Qué nos puede decir sobre este importante tema? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Chico. Gracias por la oportunidad de este medio. Acabamos de ayer iniciar nuestro alcalde, el señor Jorge Vera, dio el banderazo a este programa de Mediados Suelos Limpios. Este programa trae la finalidad de recolectar el mayor número de envases tóxicos en todo el municipio. Pero antes de hacerle un pequeño tratamiento a estos envases, hacer el triple lavado y la perforación de ellos. Pues es interesante, sin duda alguna, este programa que están llevando a cabo, licenciado, y sobre todo como otros programas que también se han implementado y que han estado desarrollando de manera importante en todo el municipio. Sí, efectivamente tenemos varios programas, pero este programa de suelos limpios, realmente la recolección de envases tóxicos, es muy importante, porque tenemos ya encima la temporada de lluvia, y si no hacemos una recolección de estos envases, estos van a ir a parar a los ríos, a los arroyos, a los canales, y es una contaminación inmensa, y mal, porque algunos envases son muy tóxicos, o sea, los arroyos que se utilizan son muy fuertes. Y aquí tratamos de cuidarnos el medio ambiente, nuestro medio ambiente, tratarnos de nosotros comentar la cultura de este cuidado. Tenemos pláticas con las autoridades ejidales en indicarles en cómo se tiene que hacer este procedimiento de recolección, y poder enviar aquí las camionetas del ayuntamiento, a través del medio ambiente, a recolectar estos envases, depositarlos aquí en los terrenos de la feria, posteriormente su destino final va a ser un centro de acopio certificado de Martínez de la Torre. Aquí están participando agroquímicos, algo que no se había hecho, ellos son responsables también de todo esto, tienen que recolectar esos envases y llevarlos a su destino final, en el cual se está haciendo, y lo vamos a hacer con mucho éxito. Pues seguramente que la ciudadanía va a ser partícipe de estas acciones. Licenciado, ¿algo más que quieras agregar? Sí, estamos invitando a toda la ciudadanía, en las 50 colonias que conforman a que no quemen la basura. Estamos tratando, tenemos llamadas y llamadas de personas que queman basura, hemos asistido, asiste la Dirección de Limpia Pública, Dirección de Salud, Protección Civil, pero queremos hacer conciencia de que no quememos la basura, que no contaminemos más el medio ambiente, aparte, que no causemos un daño al vecino, porque puede tener un familiar enfermo, un familiar con asma, un familiar con bronquitis, o diabético, y la verdad es una gran molestia. Lo que quemen es lo que está respirando la persona. Entonces, estamos tratando de llegar al diálogo, pero si no hay el diálogo, vamos a tener que aplicar los reglamentos de cada una de las direcciones, conforme a no quemar la basura. Bueno, licenciado, gracias por toda la información que ha dado con usted al teleauditorio, que tenga esa excelente tarde. Gracias. Gracias.